Hola, estamos en la Escuela de Hostelería Topi. Vamos a elaborar una receta muy sencilla, que es un turrón de chocolate al licor de moras. Él es Sergio, me va a ayudar a hacer la receta y os va a ir explicando el proceso de elaboración y yo soy Silvia, la monitora de pastelería. La presentación que hemos pensado para este turrón es unos bocaditos pequeños que pueden servir para a la hora del café sacar un pequeño pastel y si no lo podemos hacer en forma de tableta de turrón. Ahora Sergio nos va a explicar cómo es la elaboración. Necesitaremos nata líquida, licor de mora y chocolate que lo vamos a temperar. La nata líquida la herviremos en el microondas, la mezclaremos con la cobertura negra, que también la vamos a necesitar, para hacer la trufa. Una vez esté ya homogéneo, iremos añadiendo poco a poco el licor de mora para que coja todas sus propiedades y sabor. Después cortaremos con esta pieza el chocolate temperado en forma de círculo que será la base de la trufa. La trufa cuando ya se haya enfriado la pasaremos a la manga pastelera con la boquilla rizada para poner encima y que tenga esta forma. Para decorar pondremos estas estrellitas que son estrellitas de azúcar y ya estará la elaboración lista. tenemos la nata hervida, se la incorporamos a la cobertura negra que ya tenemos hervida. Vamos mezclando para que se vaya quedando homogéneo, que esté todo bien derretido. Tenemos ya la textura, tiene que ser así, vemos que ya está homogéneo todo y una vez aquí, añadimos el licor de mora, seguimos mezclando. mezclando. Pues una vez mezclado ya todo y está bien homogéneo, hemos dejado el licor de mora, para enfriar. Tenemos el chocolate fundido al baño maría, lo tenemos sobre una placa, alisamos con la espátula de escalera y cortamos con el molde de cortapastas. Dejamos enfriar un poco y cuando ya esté enfrío cortamos con el cortapastas. Bueno, una vez que tenemos frío el chocolate, la trufa en sí, lo introducimos en una manga pastelera. Si no tenemos manga, pues sirve una bolsa de las de congelador que sea un poquito recia, de plástico y una boquilla rizada para que quede más bonito el dibujo. Ahora hemos sacado ya los discos de chocolate que ha hecho Sergio. una vez fríos los tenemos ya para terminar. Con la manga hacemos como una roseta y la decoraremos con unas flores de azúcar de colores. listo, ponemos unas florecitas y ya tenemos nuestro turrón. es una forma de presentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!